¡Va a arrancar el partido! ¡Josías Castro! ¡Tengo demasiada fe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te quieto papi! ¡Te falta fe ya tan rápido! Ve que solo nos puede marcar golorito ¡No! ¡No, no! ¡Estáis loco! ¡Necesito que aguanten todo el primer tiempo 0-0! ¡Sí! ¡Marca golorito! ¡Estáis loco! ¡Y nos vamos ganando el primer tiempo! ¡Va a ser como el juego pasado! ¿Te acuerdas? Que nos fuimos ganando el primer tiempo y ven salió por la demencia en el segundo tiempo ¡Increíble cuánta fue hasta el 70! ¡Y después lo que la agarró un 3! ¡Ey! ¡Ey! ¡Neymar que le pega el arco! ¡Deseado! ¡Neymar que le pega el arco! ¡Deseado! ¡Y se va por línea de fondo! ¡Van 14 nada más! ¡Media hora sufriendo el juego! ¡Media hora sufriendo y van 14! ¡Vinicius! ¡Bajo la marca de Alexander González! ¡Dios! ¡Qué bien González! ¡Dios! ¿El papá de Vinicius cómo se llama? ¡Alexander González! ¿Y el papá de Luis Díaz cómo se llama? ¡Alexander González! ¿Y el papá de Luis Díaz cómo se llama? ¡Alexander González! ¡Vamos! ¡Que sí podemos! ¡Hay fe! ¡Muchísima fe! ¡Grabá! ¡Respira! ¡Respira! ¡Ok sí! ¡Ok sí! ¡Ok sí! ¡Ok mejor! ¡Ok mejor! ¡Ok mejor! ¡Nuro! 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 ¡Dios mío! ¡Me pegó a Córdoba! ¡Me pegó a Córdoba! ¡Me pegó a Córdoba! ¡Cuidado! 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 ¡Que no se voltee! ¡Bien! 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 ¡Eso! 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 ¡No tenemos que salir! ¡La pelota es un problema! ¡Despeja los problemas! ¡Bien! ¡Bien Rincón! ¡No! ¡Dónde fue Amarilla árbitro! ¡Ahhh! ¡Bien Rincón! ¡Bien Rincón! ¡Bien Rincón! ¡Era Amarilla a donde? ¡Con el centro! ¡El cabezazo iba llegando! ¡Tomás Rincón! ¡Era Amarillo! ¡Era Tomás Rincón! ¡La misma del santo! ¡Era la misma! ¡Era la misma! ¡Era la misma! ¡Era la misma! ¡Nadie marcando a Tomás Rincón! ¡Nadie! ¡Mira solo! ¡Cincuenta! ¡Socenta minutos de rincón! ¡Ese mismo me sirve! ¡Falta! ¡Arbitro! 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 ¡Y os pisan también! ¡Arbitro! ¡Mira como está en caída! ¡Mira como está en caída! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Mira como está en caída! ¡Eso lo hace... ¡Alexander González! ¡Le da roja! ¡Le da roja! ¡Y eso lo hace Alexander González! ¡Mira! ¡Mira el planchazo! ¡López Río Rincón! ¡Lo encara! ¡Dale Amarilla! ¡Finicio! 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 ¡Celebramos una pérdida de pelotas! ¡Sí! ¡Y me la pela! ¡Falta! 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 ¡Y bien puta! ¡Dale Amarilla! ¡Dale Amarilla! ¡Hasta cuando te reclaman Neymar! ¡Dale Amarilla! ¡Estaba solo Jordan! ¡Maricolita! ¡No! ¡No había tiempo para bajarla! ¡Pero estaba solo Sosa! ¡Sí, sí! ¡No Jordan! ¡Jorda! ¡Entraba solo! ¡Y que si no la tocaba! ¡Entraba solo! ¡Gregorio! ¡Aquí todos estamos sufriendo! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Pero está bien! ¡Y Angel le tiene que pegar ahí! ¡Pegale esa mierda! ¡Y en Córdoba! ¿De acuerdo? ¡Lanzaste la Rondón! ¡Lanzaste! ¡No! ¡No! ¡Tenía que lanzarse la Rondón! ¡Es lo que le está diciendo Itán! ¡Tenía que lanzármela! ¡No la voy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! ¡Ya va! ¡Contra Colombia también dijimos! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Nos podemos repetir los errores de contra Colombia! Pero te voy a explicar. Hubiera sido mal que Venezuela metiera gol en el primer tiempo. ¡Saludos Nimbos! ¡Ve! Si Venezuela hubiera marcado en el primer tiempo. Hubiera sido peligroso para nosotros. Porque claro. Brasil se va perdiendo en el primer tiempo. Con Venezuela. Y en el segundo van a salir a matar. Igual van a salir a matar ahorita en el segundo. Pero. Con el partido 0 a 0. Van como menos presionados. ¿Es realmente necesario jugar un partido de 90 minutos? No lo venezolano. Yo tampoco. Cuando. Brasil, Venezuela. Tercer 0 a 0 de Venezuela. El descanso de Brasil. Una cifra que suelo superar por la que hizo 4 veces. Difícil. Sostenemos. Claro. Creo que después del minuto. ¿Qué estoy diciendo? No me digáis eso, calvo, Mr. Chino. Me digáis eso. Que yo tengo demasiadas perros. Me digáis eso. Toca adelante Neymar. Ahora busca a Vinicius. ¡Viene! ¡Neymar! Es la reencarnación de Cafú. Me mata ese gol. No se lo está parado. Bueno. Golazo sin 1. Venezuela 0. Un gol de prota parado. ¿Qué tal? Estamos ahí. Estamos ahí. ¿Cómo te dije? Si mantenemos este resultado por el final. Estamos ahí. Árbitro. Amarilla. Árbitro. Bienvenido que sucia amarilla. Claro. ¿Hasta cuándo? Dale Venezuela. Dale, dale. Si tú llegas así al final, al final, al final. Bien, Casemiro. Caminate en segundo tiempo, Messi. Descansadito para el manche. Qué bien, Cáceres. Ah, Gerson. Cáceres abre a la derecha con Sabarino. Sabarino. ¡El centro! ¡El disparador! No, 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 no. ¡Llala! 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 ¡Marico! ¡Marico! 5 minutos. ¡Marico, te digues! Vamos, el partido corto hasta el final. ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Marico! ¡Marico! ¿Qué es esto? ¡Jigulazo! ¡Marico! 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 ¡Ya va, ya va! ¡Marico! ¡Marico! ¡No, no, 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 no! Vamos a calmarnos, que faltan 5 minutos. Más el agregado. Deben ser 5 más. Sí. Ok, gracias. Ya va. ¡Jubert Rey! ¿Qué te digo? ¡Jubert Rey te lo dio o no te lo dije! ¡Jubert Rey te lo dio o no te lo dije! Tengo muchísimas fechas. ¡Ya va, me voy a dar algo, señores! ¡Ya va! ¡Oye, golazo hizo! ¡Ya va! ¡Bello, papi! ¡Qué chido! ¡Bello, bello! ¡Ponte a Brasil! ¡En Brasil! ¡No, nor, norte! ¡Moreno! ¡Tiro libre para Brasil! ¡Se ha acabado el destino! ¡Venezuela! ¡No, nor, nor, nor! ¡Coja de mierdas! ¡Ya te conozco Brasil! ¡Mamá del huevo! ¡Y te visita en Brasil! ¡Notes! ¡Hola! Siempre tuve fe Siempre tuve fe Hola, ¿quién de coño algo? Me dijo mamá huevo, mamá de mi madre Alí y todo Y el que no salte No es venezolano